Este martes dio inicio la acción Respetar al peatón y los señalamientos viales, como parte del programa Capital Ciudadana, apoyado por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. La acción tiene como finalidad concientizar al ciudadano a respetar las señales viales y los cruces peatonales, por lo que a partir del 1 al 22 de febrero del 2011, se instalarán mimos en diferentes puntos de la ciudad para corregir los comportamientos viales en peatones, conductores de transporte público, particulares, peceros, taxis y bicicletas. El chiste de esto no es ni sancionar ni tener ningún tipo de enfrentamiento, son situaciones espontáneas, que lo que hemos hecho en 10 puntos de la ciudad, hemos puesto mimos que están apoyados por observadores. Entonces, el mimo hace la función de mostrarnos cuando no estamos cometiendo una acción correcta. Pero los observadores tienen que ver cuál es el comportamiento de los peatones, de los conductores de vehículos particulares, de los conductores de vehículos de servicio público. Somos todos los que jugamos ahora sí que al nivel de la calle. Utilizando la mímica y una tarjeta bicolor, el mimo hacía notar con el lado rojo una mala acción vial y con el lado verde una acción correcta. Las reacciones de los conductores al ser sancionados con la tarjeta roja variaban, pues había quienes corregían su error. Otros se limitaban a ignorar las indicaciones y hubo hasta quien un saludo mandó a la cámara.